Bueno, hoy 31 de diciembre, ya finalizando este año, qué bonito terminar con esta bella adopción, esta cachorra, acá en su nuevo hogar, con la señora Vanessa, entregamos el manual de tenencia responsable y finalizamos nuestras actividades de este año con la adopción de esta hermosa cachorra. Miren a lo bonita que está, ya en su nuevo hogar, va a pasar año nuevo con familia, así como queremos que todos pasen, que todos los perritos rescatados tengan un hogar. Mil gracias a todas las personas que nos han ayudado siempre en esta labor, Dios les pague, Dios les bendiga, muchas felicidades y acá le entrego a Vanessa la cachorrita. Bueno, nosotros queremos agradecer a la Fundación Manantial por darnos en adopción a esta linda perrita, apoyando siempre la adopción a los perritos, ellos solamente quieren amor y un hogar donde vivir. Muchas gracias Fundación Manantial. Chao.